¡Suscríbete al canal! Perfectas para formas de vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la vida no pudo prevalecer? ¿A dónde se fue el agua? Tal vez nunca lo sabremos. Dano Nino o Pou Patrol. Son coleccionables. Gracias por acompañarnos. ¿Saben qué? Estoy seguro. Hoy vamos a ganar. Hay que creer, hombre. Este torneo es nuestro. Sí, creer es para todos, pero... Como que falta algo, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Ya llegó por quien lloraba. ¿De dónde vienes? Pues les traje su comida favorita porque sé que hoy vamos a ganar con ensalada, papá. Siempre piensas en mí, Martí. Los tacos para Vargas, que también es lo mexicano. La torta de jamón. Ay, la de jamón. Y sus Coca-Cola sin azúcar. Es lo que estábamos esperando. Muy bien, Martí, muy bien. Una maravilla. ¿Viste? ¡Uy, casi! Sí, los mejores juegos del verano se disfrutan con los mejores amigos. Creer es para todos. ¡Que arranque el juego! Saludos a todos. Estamos en el vestidor Rexona. A minutos de disfrutar el partido entre México y la selección de Ecuador. Revisemos el parado táctico del equipo mexicano, el tradicional, el habitual 4-3-3-4. Defensores, tres elementos del medio campo, tres atacantes. El jugador Rexona a seguir.